Yo no diré algún lugar, te diré tanto que va a perder a las cosas que me parece que me encanta tu amor, guardado para mí. Yo no diré tanto que va a perder a las cosas que me parece que me encanta tu amor, guardado para mí. Y he perdido tanto que va a perder a las cosas que me parece que me parece que me encanta tu amor, guardado para mí. Sé que hubo un camino Venía tanto, que hubo tantas cosas Que no hay que tener tanto amor Guardado para mí Venía tanto, que hubo tantas cosas Que no hay que tener tanto amor Guardado para mí Venía tanto, que hubo tantas cosas Que no hay que tener tanto amor Venía tanto, que hubo tantas cosas Que no hay que tener tanto amor Guardado para mí Venía tanto, que hubo tantas cosas Que no hay que tener tanto amor Guardado para mí Venía tanto, que hubo tantas cosas Venía tanto, que hubo tantas cosas Que no hay que tener tanto amor Guardado para mí Venía tanto, que hubo tantas cosas Venía tanto, que hubo tantas cosas Venía tanto, que hubo tantas cosas En el sofá de mi casa Venía tanto, que hubo tantas cosas A más tardes Vamos al mismo sitio ¡No quería que hubo un cuadro de normalidad! ¡Déjame lo que había dicho en el mundo! ¡Aquí a la persona no vuelva a parar! ¡Pensado! ¡No quiero que me digan si no estás en el instante de desfasar! ¡Soy un hermano! ¡No nos volamos a su promedio! ¡No hay nunca más! ¡Habrá rotando! ¡Hay alfórum limitado! ¡Habrá rotando! ¡Cascada! ¡Inquí nos ha montado! ¡Y ahora nos hemos llevado a la grúa! ¡Habrá rotando! ¡No podrás introducing.... ¡No mario de puras basinas! ¡Quéру buenas! ¡Nos hará rotando! ¡Habrá rotando! ¡Es tierra rotando! ¡No me trazan tan propiedad! ¡Tú querías que no olviden los sueños nuevo! ¡Me lo volamos a alcanzarme! ¡Wait menor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!